La visita del presidente de China Xi Jinping a Francia ha tenido repercusiones positivas en los mercados de valores franceses. El caso más destacado es el de Airbus. Las acciones de la compañía han subido de momento cerca de un 2,5% tras el pedido de 300 aviones que ha hecho China, valorado en 30.000 millones de euros. Además de Airbus, otras compañías francesas han firmado acuerdos con socios chinos durante la visita de Xi, como un convenio de 6.000 millones de euros de Schneider Electric con China Power Construction Corporation y el acuerdo de Louis Vuitton para participar en la Expo Internacional de Importaciones de China de este año.